Surat Uttur Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Uro por el monte donde tu señor habló a Moisés. Por el libro escrito. En un pergamino desplegado. Por la casa frecuentada por los ángeles. Por el techo elevado del cielo. Y por el mar rebosante. Por ello juro que el castigo de tu señor sucederá. Y nada podrá evitarlo. Ese día el cielo se agitará con violencia. Y las montañas se desvanecerán convirtiéndose en partículas que se lleva el viento. Hay ese día de quienes hayan negado la verdad. Esos que disfrutaban en su falsedad y no tomaban la religión en serio. Ese día serán conducidos y arrojados violentamente al fuego del infierno. Y se les dirá. Este es el fuego que negabais. ¿Aún pensáis que esto es brujería o es que no veis? Entrad en él. Tanto da si lo toleráis con paciencia como si no. Pues no saldréis de él. No recibís sino la retribución que vuestras acciones merecen. Los piadosos disfrutarán de jardines y delicias. Estarán complacidos con lo que su señor les concederá y los habrá protegido del castigo del fuego. Se les dirá. Comed y bebed alegremente como recompensa por lo que hicisteis. Estarán reclinados sobre divanes alineados unos frente a otros. Y les daremos por esposas auríes de hermosos y grandes ojos. Y los adesos experimentados. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وما ألتناهم بفاكهاتهم ولمهم من ما يشتهون y los proveeremos de toda la fruta y carne que deseen y circularán entre ellos jóvenes sirvientes de bello aspecto semejantes a perlas protegidas y se dirigirán los unos a los otros preguntándose sobre su vida en la tierra قالوا إننا كنا قبل في أهلنا مشفقين unos dirán cuando vivíamos entre los nuestros en la vida terrenal temíamos el castigo de Allah y Allah nos agració y nos libró del tormento del fuego إننا كنا من قبل ندعوه إننا كنا من قبل ندعوه en verdad solíamos invocarlo con anterioridad ciertamente él es el afable el misericordioso exhorta a los hombres mediante el corán o muhammad pues por la gracia de tu señor no eres ni un adivino ni un loco o acaso dicen quienes se niegan a creer en ti es un poeta esperemos que le llegue con el tiempo una calamidad la muerte diles esperad a que llegue mi fin que yo también espero ver lo que será de vosotros el día de la resurrección son sus mentes las que los llevan a decir lo que dicen negando la verdad o es que son unos trasgresores obstinados y no quieren aceptar la fe o dicen que él se lo ha inventado no, más bien rechazan la verdad que presenten una recitación similar al corán si son veraces o es que nadie los creó o son ellos quienes se crearon a sí mismos o son ellos los creadores del cielo y de la tierra no, más bien no tienen certeza de la verdad o acaso tienen ellos en su poder las provisiones con las que tu señor los sustenta o tienen autoridad absoluta para hacer lo que les plazca o es que poseen una escalera hasta el cielo que les permite escuchar lo que allí se dice quien logre escuchar algo que muestre una clara prueba que lo confirme ¿o es que Allah tiene hijas como alegáis mientras que vosotros tenéis hijos varones? ¿o es que Allah tiene hijas como alegáis o es que tú, Mohammed, les pides una remuneración que los abruma por transmitirles el mensaje? ¿o acaso poseen el conocimiento absoluto del gaif y lo han registrado? ¿o quieren tramar algo contra ti, Mohammed mas los planes de quienes niegan la fe se volverán contra ellos ¿o acaso tienen alguna divinidad fuera de Allah? glorificado sea Allah Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie y si viesen caer parte de un castigo del cielo sobre ellos dirían en su arrogancia que solo son nubes apiladas déjalos pues hasta que les llegue el día en que quedarán conmocionados el día de la resurrección ese día de nada les servirá lo que maquinaron en la vida terrenal contra ti y contra tu religión y no serán socorridos y quienes hayan sido injustos por rechazar la verdad serán además castigados con anterioridad en la vida terrenal pero la mayoría de los hombres no lo saben espera paciente la decisión de tu señor oh Mohammed acerca de ellos pues estás bajo nuestra observancia y protección y glorifica a tu señor con alabanzas cuando te levantes por la mañana y gloríficalo también por la noche y cuando se oculten las estrellas antes de amanecer que no lo sé que no lo sé que no lo sé Gracias.